Música Primero, decime de que jugas De lateral o interno Y acá, como te ves con los cuadernos más allá de la pelota Ah, bien, bien Hay que apretar atención y todo Bueno, me avisaron Y necesitaba anotarme Por temas de horario y todo Y es mucho más cómodo Música Como club más que centenario Vamos a cumplir 110 años pronto Y como un club tradicional, barrial Que nació, vive y seguirá eternamente en este lugar Tiene un compromiso con la comunidad Que no es solo ganar los fines de semana Ni levantar copas Este tipo de acciones también son necesarias Y hacen que las raíces de nuestro árbol Calen más hondo Y por lo tanto, por más fuerte que sean los temporales Vamos a aguantar Esta es una copa más Música Este año comenzamos con un curso de primer año De BT En la parte deportiva, de recreación y educación física Este año es por el momento un solo grupo Que está compuesto por 30 estudiantes En este caso, muchachas que integran los planteles Del femenino de Liverpool También muchachos del plantel masculino Y también estudiantes de nuestra propia institución De la escuela técnica O sea, va a ser una integración entre ambos Lo definió el presidente de Liverpool Es como ganar un campeonato uruguayo Algo para una institución deportiva suprema Y para nosotros La educación en el deporte es fundamental Estamos teniendo varios convenios con instituciones deportivas Aparte, el bachillato de deportes Que tenemos en todo el país Es uno de los más requeridos La verdad, esto es una iniciativa muy linda del club Porque hay muchos gurises que dejan de estudiar o algo Y esto es como un incentivo Porque acá tenemos pilas de comodidad y eso Es eso, estar con los compañeros Y estar en la institución Estudiando y jugando Es lo más lindo ¡Gracias!